¡Suscríbete! No, no, no me dijo. Lo que pasa es que como vos tenés esa risa contagiosa, ¿viste? Y tenés buena onda. Y es bueno que en el lugar haya gente con buena onda porque eso como se contagia, ¿no? Se hace como una cosa así. Bueno, mirá, Tucho, yo te agradezco, ¿viste? Pero sé que no sé si voy a poder ir porque con esto de la malaria que hay, ¿viste? Tengo que hacer domicilio también ahora. Y yo tengo que ir a un lugar que es tan lejos que no sé si llego, ¿eh? Sí, pero hace un esfuercito. Total, hay gente que actúa antes que yo, ¿viste? Gente que me hace telonero. Entonces, tratá de venir, avisale a Roxy. Bueno, Tucho, gracias por invitarme, ¿sabés? ¿Qué serán los teloneros? A mí lo único que me falta es ir acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue? ¿Con qué? Con el análisis. ¿Qué sé yo? Bien. Más o menos, no sé. Más. ¿Por qué? No sé, no sé. Porque, qué sé yo, no sé. Te dijo que cortes con pan y te hablás. Ay, Félix, ¿cómo me va? Los analistas no dicen esas cosas. Bueno, está bien, yo no sé por eso pregunto, ¿viste? No, 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 no. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Me empezó a preguntar por mis viejos. No tengo ganas de hablar de mis viejos, de mi vieja. No voy ahí para hablar del pasado. No, ya sé. No sonar lo que pasa ahora. Está bien, pero... Así que no sé, me parece que no ven más. ¿Por qué? Si estabas entusiasmada. Decías que te hacía bien. Sí, bueno, pero no sé, no sé, no sé si me hace bien, ¿viste? ¿Te hace mal? No, 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 no digamos que, no dije que me hace mal. Está bien, está bien. Me hace bien, me hace bien. Bueno, pero no sé. Bueno, Rose, pero también, ¿viste? No todo es... Oye, me acabo de cortar con Tucho. ¿Cómo cortar con Tucho? Y no, que me llamó por teléfono. Corté cuando vos entraba y me invitó. Yo no voy a ir, ¿viste? Pero... ¿A dónde? Dice que vos vayas también a un show que hace de una escuela, de un abogador. Vamos, vamos, vamos. No, no, ni dame pan, no. Yo quiero ir, quiero ir. Bueno, yo no, ¿viste? No, ¿viste? ¿Para qué querés ir? Porque quiero verlo a Panigasi sonriendo al lado de la viuda. Ay, qué masoquista, dejáme. Ay, qué masoquista, pero ¿qué decís? Quiero ver, quiero escuchar el ruido de la mandíbula cuando se le caiga al verme a mí. Eso quiero. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque sí, nada, nada, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir, me voy a cambiarme, voy a poner el linde y voy a ir. Pero, Rox, sí. Pero nada, Feldy, Horacio me dijo 50 veces que tengo que enfrentar las cosas. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas a ir? A un show que hace Tucho. Ah, bárbaro, yo también voy. No, yo acabo de cortar con el artista y no estás invitado, Jorge. Perdón, tenés una pésima información, porque yo soy muy amigo de Tucho. Yo he compartido, yo he compartido la pensión con Tucho y seguramente Tucho va a estar muy contento si yo asisto a su show. Bueno, está bien, si querés, anda, vamos, vamos. Pero sacate el carmelazo ese, por favor, y cambiate. Y bueno, no me gusta nada, ¿qué querés que te diga? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Sí, bueno, perdoname, no acomodes. Bueno, gracias. ¿Y qué te dijeron? Tucho me dice que lo llamó a esta mina, Victoria, y sí le dijo que estamos laburando con respuesta usada, que no entregamos la... ¿Te das cuenta que es tsunami? Pero esa mina hay que pasarle con el colectivo por encima, Héctor, es una... No, no, ¿qué sobo? ¿De qué? ¿Por qué no usas la cabeza? Dejáte de embromar. ¿Qué querés que vayamos o le rompamos? Te pido, por favor, que esto no lo quiero ver más en cambio. Te lo pido porque te voy a hacer tragar, ¿eh? Hola. Haceme el favor. ¿Qué haces? Hola, mi amor. No, no hay problema. ¿Vate la leche? Ana, Ana, te vas a hacer la leche. Toma la leche, no. Mi vida, qué linda estás. Está linda, esa es la felicidad. No, qué pelota, yo antes... Oye, vas a Ramírez, te pido, por favor, que nos van a comer los piojos para el verano. Llámalo, llámalo. No lo alarmé, no lo alarmé. No lo llamemos a nadie. ¿Cómo no? Llama... Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no, Viking? Sí. No sé. No, sí, sé que me querés. Ah. Eh, la verdad, pensé mucho si decirte esto o no. Y, bueno, acá estamos. Sí, hacé la corta y vende el grano, chula, dale. Bueno, ya va, Viking, pero sabés que yo soy medio bruta para decir las cosas que me cuesta, así que da un poco de tiempo. Eso ya lo sabemos todos, chula, que sos bruta. Bueno. Nosotros estuvimos mal, estuvimos, ahora estamos mejor, ¿no? Un poco. La estamos remando, sí. Bueno, pero igual ahora somos como dos hermanos. Sí, dos hermanos, dos novios, dos amantes, vos sos mi suegra, ¿qué querés decir? Bueno, mirá, se me lo hacés tan difícil, vikingo. Lo que yo te quiero decir... Nada, chico. Voy a seis, ¿me podrías llevar alguno medio urgente? Dale, yo te llevo. Yo lo llevo, sí. Sí, tendrá plata, tendrá plata este, chula. Si tiene plata son treinta pesitos, hablamos la noche, cuídate. De verdad, hablamos la noche tranquilo, ¿eh? No lo puedo creer. Qué rico, ¿no? ¿Querés algo más? No, no. ¿Querés vainillas, galletitas, algo más? Ah, está bien, como esto. Está bien. ¿Ya sí? ¿Qué? ¿Sabés qué? Ay, pero está enojada conmigo. ¿Por qué? Porque yo salí con Alejo y con Valeria. Pero, ¿cómo vas a pensar en una cosa así? No, no es con vos, ¿eh? Bueno, entonces es con Roxy. No, no es tampoco eso. Es otra cosa. Son problemas de trabajo. Decime. ¿Cómo? Bueno, yo te voy a contar, pero me tenés que prometer que es un secreto. ¿Eh? Prometido, mi amor. Secreto, ¿eh? ¿Eh? Bueno, resulta que hay una señora que tiene muchos colectivos.